En un trabajo codo a codo con los intendentes y con los distintos ministerios de la ciudad, de la provincia y de la nación que van a permitir resolver problemas que tienen que ver con el desarrollo humano, con la salud, con la producción, con el trabajo y con el ambiente específicamente. Las puertas están abiertas para todas las cámaras sectoriales o aquellas cámaras que engloban a su vez en forma de federación y estos encuentros son para que ellos se ilustren sobre lo que simplemente a veces aparece en una resolución en la página, es que venimos a militar territorialmente para explicarlo en los tres niveles de la cuenca y como dije lo vamos a hacer más singularizadamente en los 14 municipios que lo integran en una nueva agenda que va a empezar a partir de esta semana o de la próxima. Por un lado los empresarios tienen que cumplir con los estándares, pero están dadas las soluciones de lo que llamamos el puente de plata entre el nivel de la contaminación y la calidad de vida que merecen los habitantes que es los programas de reconversión, pero siempre dentro de un estándar de admisibilidad en lo que puede ser un efluente o una emisión. Lo que tenemos que ver es cómo construimos soluciones en aquel que no genere ningún tipo de respuesta será sancionado y aquel que de alguna manera haga un esfuerzo y una convicción de acompañarlo con herramientas de fomento que insisto no es subsidio, no es que el Estado van a venir a sacar un número y le damos un cheque, sino que le vamos a decir, mire, haga un esfuerzo, internalice costos ambientales, no socialice pasivos ambientales y el gobierno de la provincia, los municipios y el gobierno nacional y seguramente la ciudad autónoma tendrán programas de apoyar a nivel de fomento esa reconversión industrial que permita mantener riqueza en los municipios y fuentes de empleo con un nivel de calidad ambiental compatible a los tiempos que corren. Acá no hay amigos porque, por un lado, hay una decisión política de resolver este tema y por otro lado hay una sentencia de ejecución de la corte, de condena, así que no hay margen para ningún amiguismo, ningún contacto o ningún perdón como ha sido la cultura histórica en 200 años de abandono de la cuenca. Hay una cosa sustancial que se ha modificado, es que se unificó a través de la CUMAR la responsabilidad sobre la resolución de la cuenca. Las modificaciones que se ven son sustanciales, hay una cantidad de obras, una cantidad de reconversiones, hoy estamos presentando el sistema de incorporación para que todas las empresas tengan un mismo sistema de inscripción y a partir de ahí puedan tener un contralorio, y me parece que son pasos concretos importantes. Hoy hay una decisión política muy clara del gobierno nacional, provincial y municipal en trabajar en estos temas, y me parece que la sociedad también ha avanzado en este sentido. Hace muchos años nos ponían en contra de los puestos de trabajo contra el tema de la contaminación, y en realidad esto no puede suceder más, hoy por eso hay una cantidad de baterías, de soluciones que tiene la Nación y que tiene el proceso financiero, va a tener el proceso de propuesta de reconversión industrial, que esto hace un proceso, como digo, que es responsable de todos, de los que gobernamos, de los que trabajan, de los que comunican, absolutamente de todos. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, municipalidad de Avellaneda.